Hola chicos, hoy vamos a estar viendo la actualización de la guardería de Amateur World Entonces, aquí está la guardería Aquí tenemos un maniquí Un maniquí Entonces vamos a ver si encuentro algunos secretos Pero creo que vamos a encontrar poquitos Miren, aquí hay un pollito Con una marichita Bueno, aquí hay una señorita Hay que ir como juegos Hay juegos Entonces aquí hay secretos Hay un montón de secretos acá adentro Si no sabían, miren Les voy a enseñar Aquí hay una luna Que no es para el oso Que no es para el osito Aquí Aquí hay un otro maniquí Que no sé por qué sale un maniquí Si tienen que salir personas Bueno No sé por qué no salen Las personas Y a ver Aquí hay una mariposita Con un osocito Y un juguete para jugar Aquí Esta mariposita Va Ahí Ahí en esa pared En esa pared Y también una mariposita Y una mariquita Aquí una estrella Lo ponemos estrella Y este es nuestro corazoncito Es otro corazoncito Me preguntas Valentina ¿Para qué es esto bojo y esto naranja? Pero por si saben Por si saben Hay alguien en el cuarto que es parecido Que es esa cosa Que es esto Miren, miren Es esta cosa Esta cosa que tenemos que poner acá Acá A ver A ver Vamos a poner esto Guau y nos dan dinero Nos dan dinero Yo si quieres dinero Lo siento No tengo Chiste Marinero Chiste Marinero A ver Esa canción es de dinero Porque dice Dinero Aquí vamos a bañar este bebé Bueno hay Tipos De De cosas Para poner Este bebé Que esté Así Feliz con el agua Ya Ya Y esto Tira Este patito Tira agua A ver Esto Es para bebés 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 O sea Bebés Sí, bebés Bueno Vamos a crear un Personaje de Avatar War A ver Que no sea este Que sea este Este Sí Que sea un bebé Que no sea este Que sea este Sí Vamos a hacer un bebé ¿Cómo quieren que llamemos este bebé? ¿Cómo quieren que llamemos? Aquí voy a leer los comentarios A ver cómo quieren que llamen este bebé Que voy a hacer A ver Ya le pusimos la boca Esta Los ojitos Y Las cejas Y este rumor Que vamos a ver Si yo creo que no A ver Ahora con el Pelito No me convences A ver si acá Ay miren Estas dos colitas Me gustan Están bien A ver Bueno aquí Vamos a elegir Un pañal Un pañal Para la baby Para la baby Ay Este de florecitas Están bien Está bien Pese que iba a ver Uno de dona Pero Aquí hay Aquí hay camisetas Ay me gusta esta de panda Pero Me gusta esta más Porque combina más Con la mariposita A ver Vamos a ver Los pantalones Esto puede ser Pero Mejor Me quedan Con estos A ver Esto creo que son pijamas Pero No es de noche Entonces No me lo voy a poner Oh Miren Este escravo Oh Pero que cute Estos zapatitos De este color Fasado Bueno Ya creamos Nuestro personaje Entonces Entonces Como le ponemos Sigo 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 Sin entender Como Como le ponemos A la baby Hay muchas emociones Acá Muchas emociones Que esto no nos pase A la persona Más grande Y cuando estemos enamorados No Nos aparece el corazón No tiene que aparecer Pero no nos aparece Como puede ser posible Este suceso A ver Vamos a bañarla En la baby Vamos a ver Si se quiere bañar No No se quiere bañar Bueno Vamos a Vamos a limpiarla A limpiarla Sí Bueno Vamos a La bañarla Hay una luna Para acá Estos lentes No le quedan No le quedan No le quedan Estos lentes No se porque No le quedan Pero el gober Si le tiene Bueno El gober No le tiene que quedar Aquí hay una cunita Mucho Una camita Muchas camas Para que estén a gusto Aquí Que no se puede Que no se puede Acustar O sentar Aquí Que no tampoco Bueno A ver A ver con este No no se puede A ver con este Ay No se puede Ah no Si se puede Que es Lo que no se puede Aponer Para los otros bebés Para esto Bueno Ay no me salí Vamos a ver Con este no se puede Ay con esto Porque si Están muy raros Están muy raros No sé por qué No sé por qué Con esos cabitos Si se pueden Con los dos Pero con también Con las personas Más grandes También Vamos a llevar Aca A ver Hay otra Para aquí De ropa A ver Vamos a ver Si lo tenemos Aquí A ver Vamos a destacar A ver Va a saltar Y después Va a ver Si se puede Deslizar Pero no se pudo Ahora sí Ahora va a jugar Con su amiguito Con su amiguito Con la tecla Bueno El amiguito No está jugando Entonces se va Y va Y va a ver Y va a jugar A Xero Y después Cuando jugó A Xero Mira lo que le pareció Un cabito De sorpresa Que parece Un cabito Como de girafa Entonces Un cabito De girafa Y aquí hay una niña Una casa Una casa A ver Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar A las amigas Ojo que es uno A los amigas Bueno A ver A ver Todavía no se acabará De video Por si Ya dice Que ya se acabó Bueno Aquí Vamos a ver Un cabito Un lamborghini Bueno Un lamborghini Ya quisiera Tener uno Ella Ya quisiera A ver El chuporlo Lo hacemos Ahí Vamos a ver Papos A ver Vamos a ver Si hay Un secreto Más Acá No sé No sé Si hay Un secreto Más Acá A ver Si Si Hay Hay Un ratón A ver Que podemos Hacer Ah Usted Unir A ver Un baby Una señorita No sé Cómo le llaman De esta señorita Pero Creo que es Niñera Sí Niñera A ver Esto es Esto es para 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 Se cansa Y lo otro Para 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 A ver Para Como las estrellitas y bueno aquí vamos a ver si se quiere dormir estos peques niños chamacos o no sé cómo le digan a ver a mí pero te parece yo no encuentro esa última estrella díganme dónde está porque yo no sé dónde está por favor díganme dónde está les ayudaría mucho les ayudaría mucho por favor bueno aquí lo vamos a sacar porque se acaba de bañar se acaba de bañar y el agua ya se va a ir sola ya van a ver ya van a ver el agua decir porque soy peor y desaparece eso va a decir el agua porque se va a desaparecer que no sé por qué no desaparece no sé por qué desaparece el agua y bueno le vamos a limpiar vamos a limpiar vamos a limpiar ya la limpiamos entonces no sé qué sé vamos a botarlo peje botarlo porque está está sucio está sucio está suyo a ver vamos a ver el cuerpo si ya se comieron no porque falta este peque pero no se quiere dormir entonces va a jugar un rato y vamos a ver si se puede echar agua por acá a ver eso vamos a buscar las cosas para poner en este biberón que no sé por qué no encuentro la leche de este biberón la leche no la encuentro entonces vamos a yo voy a buscar vamos a ver si se puede con agua después a ver vamos a ver si se puede con agua a ver pero sí ya casi vamos a ver si se puede con agua a ver hay un conejito que me encanta acá que quisiera tener la vida de la vida vamos a ver no se puede no se puede con el agua no sé dónde está la leche tal vez es ésta no 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 es un medicamento a ver vamos a poner los chupones un collar no o para jugar con algo no sé no sé no sé no sé no soy bueno no sé no sé no sé hay una manita que quiero jugar con ella bueno va a jugar con ella bueno como que como que las ganas hablarán se siento si las ganas no hablan a ver aquí está la mariposita que ya la vamos a poner están estas cositas que no se pueden unir no se pueden yo no sé por qué no se pueden unir y bueno vamos a ponerlas acá como estaban y vamos a no sé qué hacer pero vamos a poner esta la mariposita aquí a ver y la mariquita donde está donde está la mariquita dónde estás 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 bueno vamos a llevarlo para el patio para el patio vamos a poner su conchito su conchito cochecito está prendiendo el auto y se para porque hay tráfico hay tráfico después avanza avanza y avanza hasta que pone rojo y después hay unos obstáculos avanza y hasta que fue por ahí se fue se fue y 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 se fue hasta que fue un caos porque había tráfico hasta que ya se fue el tráfico y se vino para su casita vino para su casita porque había mucho tráfico acá entonces había mucho tráfico este día y vamos a ir a tomar la ventana de su casita y ve que no pasa nada y a ver no sé se metaba esta cosa a ver vamos a ver a ver imagínense imagínense algo espérense espérense voy a buscar algo voy a buscar algo voy a buscar algo voy a buscar algo espérenme acá espérenme necesito necesito otra cosa este dinero vamos a llevarlo por acá miren imagínense algo miren imagínense ee que se da escuela y después se 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 y 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 que fue donde su mochilita y que ella no tenía dinero, estaba pobrecita, entonces hasta que vio que es millonaria, que fue millonaria, entonces las niñas le pidieron dinero y le dijo, no, ustedes tienen que tener su propio dinero, mira, mira, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria. Entonces le fue a, no sé cómo se llama, pero le fue a hacer algo a los niños o niñas, entonces creo que vamos a llegar hasta el final de este video, porque creo que así me acabó el tiempo, porque sí. Bueno, denle like y suscríbanse, pero no se olviden de darle like y suscríbanse y creo que vamos a finalizar este video. Gracias por ver este video, si quieren que hagan más videos, cliquenle al like y suscríbanse y chao o adiós. ¡Suscríbanse!